Nuestro tema del día requiere una voz autorizada. Estamos en comunicación con... Bueno, y los tres minutos ya pasadas las tres de la tarde habíamos mencionado el tema político, DNU, el decreto de necesidad de urgencia, con más de 300 artículos. Para eso vamos a hablar con alguien especialista en esto, que es abogado justamente constitucionalista, el doctor Cristian Cao. ¿Qué tal, doctor Cao? Buenas tardes. Romina Suaznavar los saluda. ¿Cómo le va? Hola, ¿qué tal, Romina? Buenas tardes. Muchísimas gracias por atendernos en un día tan particular. Preguntarle, doctor, en primer lugar, ¿cuál es la legalidad en principio de este DNU? Recién mencionábamos, más de 300 artículos, muchos de ellos generan polémica, generan controversia, pero preguntarle, de acuerdo a su especialidad, ¿cuál es la legalidad de este decreto de necesidad de urgencia? Bueno, mira, ya creo que se viene debatiendo hace 48 horas qué indica la Constitución respecto a esto. Hoy a la mañana lo hablaba con mi mamá, con mi vieja, y me lo explicaba ella a mí, para serte sincero. La Constitución, artículo 99, inciso 3, establece la prohibición expresa del presidente de la República de dictar disposiciones normativas de carácter legislativo, es decir, leyes. Regla general, excepción de esta regla general, en el caso extraordinario que eventualmente el presidente detecta, identifique y básicamente argumente necesidad, urgencia e impedimento de la continuación del trámite legislativo, ahí el presidente puede dictar un decreto de necesidad de urgencia, que de ninguna manera puede tener contenido de derecho penal, de derecho tributario, de derecho electoral y de partidos políticos. Esta es la especificación que realiza la Constitución Nacional. El presidente evidentemente identificó estos aspectos, necesidad, urgencia, los explica en el fundamento del decreto, y entiende que no puede continuar con el trámite legislativo. Consecuentemente la Constitución establece un plazo de 10 días para que el jefe de gabinete de ministros eleve al Congreso de la Nación, primero a una comisión bicameral, integrada por diputados y por senadores, y luego al pleno, para que el Congreso de la Nación ratifique el decreto o eventualmente lo rechace. Bueno, ahí está el punto, ¿no? El trámite está establecido en la Constitución. Sí. Ahora, doctor, digo, ahí está el punto, me parece clave y central. ¿Por qué le digo esto? A ver, Javier Milei hoy por hoy tiene minoría, ¿no es cierto?, en las cámaras, en el Congreso. Ahora, voy a esto, supongamos que el Congreso no rechaza el DNU en principio, ¿no? Ahora, si no lo trata en ninguna de las dos cámaras, ¿queda válido igual, por ejemplo? El decreto, sí, el decreto es válido, el decreto está aprobado, salió publicado en el vetino oficial el día de ayer. Sí. Tiene plazo de vigencia ocho días hábiles, porque el decreto no estableció, a partir de ocho días hábiles, porque no estableció que va a tener vigencia desde el momento de la publicación. Entonces tenemos que contar desde hoy, desde ayer, ocho días hábiles. Ok. El decreto va a tener vigencia, va a tener plena operatividad, hasta tanto, eventualmente, las dos cámaras lo rechace. Si hay rechazo por una sola, el decreto sigue vigente. La ley 26.122 establece expresamente que tiene que tener rechazo por ambas cámaras, diputados y el Senado de la Nación, para que el decreto deje de tener vigencia. Ajá. Si lo rechaza solamente una, el decreto sigue, y la aprueba la otra, el decreto sigue su camino. Te doy algunos ejemplos. Durante la pandemia, el presidente anterior, Alberto Fernández, emitió tres años de decreto de necesidad de urgencia, y todos fueron ratificados por el Senado de la Nación, ninguno por diputados. Sí. Quiere decir que todos los decretos tuvieron, todos los decretos que nos restringieron derechos durante la pandemia, incluso bastante después, fueron ratificados por el Senado de la Nación. Por lo tanto, ese es el trámite parlamentario. Si me preguntas mi opinión, habría que modificarlo, porque le da amplio margen al presidente para que se apoye en el rechazo de eventualmente, en la aprobación de eventualmente una de las dos cámaras. Pero las reglas de juego están hoy establecidas de esta manera. Ojalá algún día la ley se cambie, pero hoy la ley es lo que dice. Ahora, doctor Cao, históricamente hasta ahora no se ha rechazado ningún DNU, ¿verdad? En la historia argentina. No, no, leí una estadística, aplaudo al que llevó adelante ese estudio, una estadística que indica que nunca el Congreso de la Nación rechazó un decreto en esa urgencia. ¿Por qué? Porque hay otro capítulo que no conversamos todavía, pero el Poder Judicial tiene el control de constitucionalidad de estos decretos en esa urgencia. ¿Qué significa esto? Que si algún juez advierte desde hoy, o mejor dicho, desde que tenga vigencia el decreto, que estaría lesionando eventualmente un derecho de alguna persona, después puede declarar la nulidad, la inconstitucionalidad, la inaplicabilidad de ese decreto, de una parte del decreto, o hasta de un inciso de un decreto. Pero esto lo puede hacer de la misma manera que lo puede hacer con cualquier ley. No es que el decreto de necesidad de urgencia le da una atribución especial a los jueces. Lo puede hacer con cualquier ley. Por supuesto, también con un decreto de necesidad de urgencia. Ahora, doctor, digo, si por ejemplo, cada uno, lo que estábamos hablando recién, cada uno de los sectores afectados recurre a la justicia, empiezan con amparos, nos preguntábamos hoy, ¿qué pasa, por ejemplo, con los amparos colectivos? ¿Cómo sigue su camino eso, su curso? ¿Qué es lo que va a decir la justicia con respecto a esto? Porque digo, me acuerdo, ha pasado en el tema construcción, por ejemplo, constructoras, que son muchos damnificados de un misma propiedad horizontal, por ejemplo. O muchos damnificados trabajadores. ¿Cómo se lleva a cabo esto? Mirá, me llegó hace unas horas el primer amparo presentado en un juzgado contencioso administrativo acá de la capital federal. Ahí está. En Argentina está esa costumbre de judicializar todos los puntos, que también hay que analizarlo o hay que verlo como un fracaso de la política, porque las cuestiones de esta índole se resuelven en el poder legislativo, cuando el decreto de necesidad de urgencia vaya al Congreso de la Nación, como hablábamos hace unos minutos, o en el ámbito político. Cuando llega a un estrado judicial es porque hay un fracaso en la negociación, hay un fracaso en la toma de decisiones, hay un fracaso en la política pública, cuando tiene que intervenir un juez. Lamentablemente hace décadas que las cuestiones se intentan resolver de orden público, ¿no? Las cuestiones se intentan resolver de esta manera, en los estrados de los tribunales. Y de hecho ya hubo una primera presentación judicial. La presentación judicial va a correr la suerte que disponga el juez. También te tengo que recordar que dentro de cuatro días hábiles, porque ya cerró la actividad judicial del día de hoy, dentro de cuatro días hábiles empieza la feria judicial. Por lo tanto, difícilmente habría un pronunciamiento judicial antes del 31 de diciembre y la actividad se retoma el primero de febrero. Ya ahí tenés un mes, ¿no? Como de enfriamiento, que bueno... Sí, salvo que habilite, salvo que un juez ordene la habilitación del turno de la feria judicial. En el medio yo confío en que el Congreso de la Nación en primer lugar integre la Comisión Bicameral Permanente de decreto en esa urgencia y que trate este tema. El presidente de la Nación hizo lo que tiene que hacer, ahora corresponde que el Congreso de la Nación trate este tema. Pero si eventualmente algún juez entendiera que hay un derecho lesionado, dictará la sentencia que corresponda y eventualmente, bueno, podrá o no dictar una medida cautelar. Respecto a lo que me consultaba sobre los amparos colectivos, el amparo presentado es un amparo colectivo. Hay cinco partes, actoras que lo han presentado y está pidiendo, por lo que leí, lo que está pidiendo es que la suspensión del decreto sea con efectos, no para solamente los cinco presentantes, sino con efectos expansivos para la totalidad de las personas en la República Argentina. Lo vi como hoy está circulando todo, hoy por los teléfonos, los WhatsApp circulan el decreto, la interpretación del decreto y la interpretación de la interpretación del decreto. Bueno, me llegó la primera demanda presentada, era de esperar, creo que nadie es ingenuo, que la judicialización de espacios políticos opositores, estaba al caer, iba a estar a la espera de la publicación del decreto, el decreto salió publicado y, mirá la paradoja, todavía no tiene vigencia el decreto, sin embargo ya lo han judicializado. Es verdad, es verdad. Evidentemente no han asistido a una clase de derecho constitucional porque no pueden tener ningún caso judicial concreto, no pueden tener ninguna lesión a un derecho, porque todavía el decreto no tiene operatividad. Claro, no tiene ni siquiera. Pero bueno. Ahora, ¿qué pasa, digo, doctor Cao, estamos hablando con el doctor Cristian Cao, que es abogado constitucionalista, cuando llegue a la corte esto, ¿qué pasa ahí? En el caso de que llegue a la corte. Sí, todavía falta un largo camino para que llegue a la corte. Pero si eventualmente, la corte es la última decisión y la más alta, máxima decisión del Poder Judicial en la República Argentina. Por lo tanto, su decisión es la que va a primaria y en general, debe ser seguida por todos los tribunales de la República Argentina. Por lo tanto, cuando llegue a la corte y vamos a señalar que va a llegar a la corte cuando haya, en primer lugar, cuando el decreto esté operativo. En segundo lugar, cuando haya un caso concreto de lesión de un derecho. Y en tercer lugar, habrá que ver qué conflicto llega a la corte. Hay alrededor de 300 derogaciones, 300 modificaciones, hay 86 páginas de decreto en el sentido de urgencia. Lo que puede ser es que llegue a la corte un solo aspecto de los tantos que modificaron. Entonces, será sobre ese aspecto. Claro, no sobre todos. Difícilmente haya un planteo sobre todos. Difícilmente haya un planteo sobre la totalidad. Alguien que tenga un perjuicio sobre la totalidad del decreto de necesidad de urgencia. ¿A quién le estaría afectando en todo? Porque si uno lee el decreto, el decreto tiene especificaciones. Por ejemplo, derecho laboral, tarjetas de crédito, warrants, derecho aeronáutico, sindicatos, gremios, obras sociales. ¿Quién a la vez puede llegar a tener un derecho? Sí, el fútbol también se ha metido ahí, ¿no? Un derecho. Sobre todos y todos a la vez. Tal cual. Talvo que lo que se esté cuestionando es que o no hubo necesidad, o no hubo urgencia, o no hubo impedimento del trámite legislativo, y a partir de ahí lo que pediría es la formalidad, impugnación de la formalidad del decreto. Claro. Pero bueno, en este país todo es cuestionable y por lo tanto habrá que ver cuáles son los planteos judiciales que haya en los próximos días. Y todo puede pasar. Usted, debido a su experiencia, doctor, ¿le parece osado lo que hizo el presidente de la nación? ¿El decreto? Sí. Bueno, a mí me parece que es una o una consecuencia de la situación de atomización, sin ser analista político experto, de una atomización de los espacios políticos en donde no va a haber claras mayorías parlamentarias, pero advirtiendo la necesidad y la urgencia. ¿Alguien puede dudar de una inflación galopante de alrededor del 150% anual, 40% de índice de pobreza, 50% de índice de pobreza en niños, niñas y adolescentes? ¿No importan una emergencia y necesidad para el dictado de normas que lleven adelante en modificaciones en el sistema económico, en temas de derecho económico? Yo creo que sí hay necesidad y hay urgencia. Con el tema del tratamiento legislativo, el impedimento del tratamiento de las dificultades, lo cierto es que también los antecedentes son bastante difusos en la materia, cuando hay impedimento de un trámite legislativo o cuando no hay quórum, que es muy distinto, o cuando uno no tiene la mayoría parlamentaria, eso es distinto. Pero bueno, el Congreso hoy está en receso, el presidente parecería ser que lo va a convocar, no está funcionando porque ya han terminado las sesiones ordinarias y ahora le toca al Congreso de la Nación opinar. Ese es el juego institucional que se da. Sería alarmista en términos de lo que he escuchado de, bueno, acá hay un avasallamiento a la democracia de la República, vivimos tres años de decreto de necesidad de urgencia y muy pocos elevamos, acá me incluyo, elevamos la voz frente a esto. Ahora, nadie hablaba de un avasallamiento junto a la democracia de la República, sino un exceso de poder por parte del anterior presidente Alberto Fernández. Ahora, hay un primer decreto, si me preguntás desde el punto de vista personal, no es lo más agradable, las instituciones y en estos temas corresponde que el Congreso de la Nación dicte su normativa, pero el presidente evidentemente fue asesorado y se encontró con esta situación de emergencia, necesidad e impedimento del trámite legislativo. Habrá que ver qué es lo que dice el Congreso y cómo continúa el despliegue de este decreto. Perfecto. Doctor Cao, ha sido un gran placer. Muchísimas gracias por esta comunicación con Ecomedios. Muchas gracias a vos, que tenga buenas tardes. Igualmente, le mandamos un gran saludo, buen fin de semana y feliz Navidad. Hablábamos con el doctor Cristian Cao, justamente abogado constitucionalista, explicándonos la legalidad del decreto y bueno, todo lo que ustedes escucharon, a ver si realmente llega o no a ser efectivo.